El trabajo sin duda realizado por la Alianza del Pacífico ha sido un audaz esfuerzo de articulación económica, un ejemplo mundial de integración regional. Apremos de suscribir un momento más la declaración de Puerto Vallarta con decisiones relevantes para ampliar las capacidades institucionales de la Alianza. En materia económico-comercial destaca la creación de las redes Centros de Desarrollo Empresarial para la Alianza del Pacífico y el lanzamiento de la primera Agenda Digital Público-Privada. En infraestructura se acordó crear el Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico y emitir un bono catastrófico regional para mitigar el impacto financiero de los sismos de la región. En el ámbito educativo destaca la determinación de otorgar más de 1.800 nuevas becas a jóvenes de los cuatro países. Se aprobó el documento Visión 2030 de la Alianza del Pacífico que enmarca la ruta de trabajo para los siguientes 12 años. Se logró un acercamiento largamente anhelado por primera vez entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur con los cuatro países que integran este bloque económico. Hoy, los países de la Alianza del Pacífico renovamos nuestro compromiso con esta plataforma de integración basada en la apertura económica y en la inclusión. Muchísimas gracias.